Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste ante ese tiempo sin hablar Sin explicar Hoy ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esta canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duele más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Dice así De esta manera Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo amor Si era mentira Todo mentira Y para qué llorar Todo esterido Y marciera es mentira Todo mentira Amor Amor Todo mentira Todo mentira